Obara Marunla, 615. No vaya a fiestas. Cuidado con trampas. No tome bebidas alcohólicas. No engañe a nadie. En esta letra habla Changó, Orunla, Ochun, Eleguá, Ochosi, San Lázaro, Obatalai, Oya. Señala una guerra que viene para la ciudad. Dice esta letra que a usted le van a mandar a buscar de un lugar y que si usted piensa ir, diga que sí, pero vaya al otro día. Sin embargo, salga en ese mismo momento para ese sitio, para que así no tengan tiempo de ponerle una trampa. Si le invitan para una fiesta, acepte. Pero no vaya ese mismo día a la fiesta, sino vaya al otro día y se hace el equivocado. Porque allí hay una trampa y caerán todos los que estén allí presentes. No engañe a nadie. Cuando le pregunten a usted algo, diga que usted no sabe nada. No tome bebidas alcohólicas. Tenga cuidado con una mujer. Usted tiene su cabeza caliente. Por eso usted no escucha los consejos. No pelee con su mujer para que la suerte no se le vaya. A usted le quieren desbaratar su casa. Y siempre esperan que usted no esté en ella para hacerle maldades. Usted siempre está apurado. Dele gracias a Baba. Usted es una persona muy solicitada por las mujeres. Tenga mucho cuidado con la candela y con una corriente de aire. Usted está amarrado por una mujer gruesa y culona. A usted le gusta el baile, pero tiene que procurar cuando esté bailando hacerlo sin mucha fuerza. Evo uno. Un gallo, dos palomas, un tambor derecho. Evo dos. Para quitarse el amarre. Se baña con piñón de botija. Después se limpia con un pollito prieto y lo bota vivo. Evo número tres. Un melón de castilla. Dos palomas. Un tamborcito. Oguola melle. Tontu ello. Eicu felle. Se hace yefa con las semillas del melón y se riega en la puerta y en los costados. Ire ni fequi. Historia Opataki. Orún la montó a caballo para llegar más pronto. Y en eso deja el caballo y se monta en una chiva. Se baja de la chiva y se sube a una torre y empieza a tocar campana con un palo. Evo. Esta persona nunca agarrará una chiva de frente, sino por la soga, a menos que su ifá se lo pida. De lo contrario estará mal. Evo. Una botella de agua enterrada o puesta delante de ochún con harina que no se le seque y fregará sus puertas con prodigiosa y hará el haché de su odú, que es la semilla del melón de castilla. Evo. Dos guineas. Dos patos. Una trampa. Y derecho.